¡Tú subes! ¡Tú subes! ¡Oye, cachete! ¡Cachete con muñeca! ¡Con muñeca! ¡Ah! ¡Papá, bate! ¡Eh, que lo... ¡Más, moreno! ¡Papá, bate! ¡Uno! ¡Papá, bate! ¡Chiquitita! ¡Chiquita! ¡Toma, toque! ¡Eh! ¡Fue, toque! ¡Chiquita! ¡Toma, toque! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¿Pero hubieras escuchado qué entonces queríamos? Que el nuevo equipo de envención ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 primera me tocan todo sí ¡izamos! ¡Vivo, vivo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no.